Poli puso la caldera, Poli puso la caldera, Poli puso la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse a tomar el té Mickey encuentra tarta y bollos, Mickey encuentra tarta y bollos, Mickey encuentra tarta y bollos a tomar el té Abby saca el hervidor, Abby saca el hervidor, Abby saca el hervidor a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té P qualifications Si THEY WILL CELERELE YABRE CIND Cerno que se da ese mérito de�э